En esta oportunidad vamos a ver el mantenimiento preventivo del trombón. Tenemos la vara. Es importante saber con respecto a la pregunta de uno en un millón. Yo uso trombotines. Muchos no tendrán trombotines. Existe la crema CD-PONS de cara. Que esa crema se puede zafar. Se puede zafar mientras que se pueda conseguir la crema que es la trombotines o la líquida. Yo recomiendo más la trombotines porque dura más. Yo les voy a explicar cómo deben usarla para que les rinda muchísimo, muchísimo. Esto es una crema que tienen conmigo ya. Estaba estudiando yo y todavía la tengo. Y he reparado cualquier cantidad de intromete y todavía tengo la misma crema. O sea, rinde bastante. Yo les voy a explicar cómo usarla. Con respecto a la crema CD-PONS, este, ella hay que usarla muy poco porque ella es muy gruesa. Hay que, cuando la usen, dicen abundante agua. Abundante agua para tratar de diluirla mucho y no usarla mucho tiempo. O sea, usarla, por decir, en una semana o una sola vez. ¿Me entienden? Bueno, la grasa, que es la grasa especial para las bombas. Todas las bombas, tanto de trompeta, corno, tubas, trombones, son esenciales, son especialmente para instrumentos. Porque no son hechas a base de petrolato y no son dañinas al cuerpo. Más preámbulos. Vamos con el instrumento. El trombón. La manera de sacar la bomba no es esta. La manera de sacar una bomba es con los dos pulgares en la base hacia arriba. ¿Para qué? Para que ella salga uniforme y no salga así. Entonces, la manera es con los dos pulgares sacarla así y ahí sí sale ella completa. Importante, no poner el instrumento así sobre la mesa. Porque se puede caer y puede ocasionar un accidente. Es mejor ponerlo acostado. ¿Ok? Para evitar. La limpieza de la bomba. Agua y jabón. Agua y jabón. Un trapito. Limpiar, quitar bien la grasa vieja. Para los que no tienen la grasa y no tienen nada, si tienen la crema C de Pon o una crema de mano que no tenga mucho olor, pueden usarlo para azafar, para que no se les pegue. No es lo recomendado, pero si no hay otra, no hay otra. Secamos. El cuerpo. El cuerpo también se llena de suciedad por dentro. Que estamos claros de que lo que circula por aquí es el aire y la saliva de todos nosotros, ¿verdad? El ejecutante. Igualmente podemos, como lo expliqué a los chicos de trompeta, nosotros usamos una baqueta parecida a la de limpiar la vara de trombón, ¿verdad? Pero esta es pequeña, que sirve para limpiar las bombas, ¿verdad? Como no la tienen, ¿verdad? Vamos a utilizar un pincel. ¿Por qué el pincel? Porque el pincel aquí es madera y no nos va a rayar el instrumento. Entonces vamos a usar el mismo trapo y lo vamos a enrollar en el pincel. Con agua y jabón, con esto podemos limpiar por dentro nuestra bomba. ¿Ok? Solo hasta ahí, porque no tienen otro recurso. Igualmente el trombón, vamos a limpiar toda esta parte. ¿Para qué? Para sacar la suciedad y sacar la grasa vieja. Los que no tengan grasa, la grasa original del instrumento, y vayan a usar crema Cedepon, esto hay que hacerlo constantemente. ¿Para qué? Porque esa crema Cedepon, ella se va a ir secando, ¿verdad? Entonces va secando una, va formando una capa. Entonces, para que no se vaya a trabar la bomba, la vamos limpiando poco a poco. Una vez hecho eso, agarramos, enjuagamos con agua, mucha agua, agua inundante, y agarramos un trapito seco, y vamos secando nuestro instrumento. ¿Ok? Y así sucesivamente con la bomba. Una vez que tengamos ya limpio nuestro cuerpo, procedemos a poner nuestra bomba. Tanto como la grasa y la Cedepon, se va a echar de esta manera. Solamente en la punta. Solamente en la punta, un poquito. Solo un poquito, ¿ya? Entonces, introducimos un lado, y giramos de esta manera, para regar la grasa. El otro lado. Giramos y regamos la grasa. Y procedemos a cogerla. ¿Ve? Está listo el cuerpo. Quedó limpio, está perfecto. Lo ponemos en su estuche. No lo pongamos en ningún otro lado, sino en el estuche. Procedimos con la vara. La vara siempre hay que trabajarla en la mesa. En una mesa. Para que no se nos vaya... Para usar la vara, vamos a necesitar trapos limpios. Preferiblemente que sean de algodón. Tela de algodón. Agarro una camisa de las que están viejas. Bueno, no sé cómo le dicen aquí camisa. Remeras. Pero que sean de algodón. Este... Y van utilizando esos trapos. Si es blanco para lavar, muchísimo mejor. Porque así no damos cuenta que... Que tan sucia está. ¿Ok? Un momentico para mover un poco la mesa. Y acercarme más. ¿Se ve bien ahí? Sacamos la vara. A un lado. Vamos a limpiar lo que es la vara. ¿Ok? Para los que tienen... Ojalá todos lo tengan. Tengan la vaqueta de limpiar el trombón. Para limpiar la vara del trombón. Picar unos pequeños trapos. Así. De tela de algodón. De la misma camisa. Y lo vamos a incrustar aquí. Vamos aquí. Lo tenemos aquí. Hasta que llegue a la mitad. De esa manera. Con... Agua. Y jabón. Agua y jabón. El jabón. Que sea jabón líquido. Si es sin olor. Mejor todavía. Para que no quede ese olor a... A la... Al regadero. ¿Verdad? Vamos a introducir nuestra vara. Vamos a introducir nuestra vara. Esto siempre es bueno. Hacerlo. Es... Parado. Introducimos nuestra vara. Afincándola en el pinto. Lo que pasa es que no la finco yo para que ustedes puedan ver todo. Y vamos limpiando uniformemente. Tratando de que la varilla no pegue de los lados. ¿Verdad? 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 Solito así. ¿Verdad? ¿Verdad? Enjuagamos. Otro trato. Y vamos... A la otra camisa. Importante esto. Cada vez que si vamos a limpiar esta vara, que es donde tiene el seguro. Esa es la que vamos a introducir la mano. Esa es la vara que vamos a agarrar. ¿Ok? Así. Para darle fuerza y tenerla bien segura. Vamos. Le damos dando una pequeña vuelta. Y luego sale el sucio de la vara. Sacamos el trapo ya sucio. Y ponemos trapo. Tenemos que picar bastantes trapitos de estos. Tener varios. Ahora vamos a poner uno seco. Para secar la camisa. Producimos igual. Seco. Seco. El trapito no puede ser muy grueso. Ni muy ancho. Para que no se vaya a trabar en la vara. Y recordar siempre ponerlo en la mitad. ¿Ok? Le damos nuestra otra vara. Ya la tenemos seca. La vara. El trapo. Si es de este tamaño. Lo vamos a picar por la mitad. Ya le explico por qué. Porque estos tubos son cónicos. Los tubos de la vara son cónicos. El aquí es más angosto. Y por ende. Tiende a pegarse aquí. Y aquí. Entonces el trapo debe ser más delgado. Para que no se nos vaya a trabar en la vara. Lo que es la vara. Igual. Hasta la mitad. Igualmente. Voy a limpiar esta. Voy a agarrar esta. Llega ahí. Y para atrás otra vez. Ahí. Y para atrás. Esto es algo que tiene que ser muy suave. Con delicadeza. Porque sabemos que este es el cuerpo del instrumento. Si la vara se daña, el instrumento no sirve. Entonces tiene que ser algo con mucho juicio y mucha seriedad, mucha concepción para no dañar la vara. Una vez que tengamos ya nuestra vara y camisa limpia, proseguimos a echar la trombotina. En este caso que yo tengo trombotina. La trombotina. La acerco aquí. Con esta cantidad. Yo le he hecho ya a las dos varas. Y queda perfectamente lubricada. ¿Dónde se va a echar la trombotina? Solamente en la punta. Solamente en la punta. Se riega. La trombotina. Conseguimos a producirla. Regamos la trombotina, regamos al seco, regamos, ahora si viene la lubricación con el agua. Regamos el agua, lubricamos, aquí viene la parte que estoy seguro que no lo hacen, que yo les voy a enseñar, todavía no está lista, ahora vengo yo, saco limpio. ¿Qué hice yo? Estoy quitando el exceso de trombotina. Ya la trombotina quedó aquí en la vara, en la camisa, perdón, regada. Introduzco mi vara otra vez. Agua otra vez. Mucha agua, porque recuerde que la trombotina es a base de agua. Y ya tengo mi vara limpia. Con respecto a lo del corcho del salivero. Se puede zafar con, ¿cómo es que le dicen aquí? Goma eva. Con goma eva se puede zafar. Un pequeño tic para cortar la goma eva. Bueno, yo uso son herramientas de estas sacavocados. Pero existen unas antenas de bigote, no sé cómo le dicen aquí, de bigote que son así, de unos palitos, ¿verdad? Que se meten y se recogen. Bueno, esas antenas, la parte gruesa, tiene casi de la misma medida de las tasas de... ¡Gracias! ¡Gracias!